Curso de Virtual DJ. Aprende a pinchar. Capítulo 6. En este capítulo vamos a tratar el tema de contar y diferenciar los bloques de bombos. Quizás no sea el tema más interesante, pero es imprescindible para entender un poco mejor la música. Empecemos. Tiempo. La línea superior de Virtual marca los tiempos. Cada tiempo equivale a un bombo, es decir, a una línea vertical. Cuando oímos una canción, independientemente de su estilo musical, tiene un ritmo. Este ritmo es el que cualquier persona, de forma innata, marca por ejemplo con el pie o dando palmas. Cada toque de pie o cada palmada equivaldría a un tiempo. Compás. Puede variar dependiendo del tipo de música, pero en la electrónica cuatro tiempos suelen ser un compás, o sea, cuatro líneas verticales del Virtual. Frase. También depende del estilo musical, pero lo más común es que una frase sean ocho compases, es decir, treinta y dos bombos. A la hora de mezclar, tenemos que soltar ambas canciones al inicio de uno de estos bloques para que las dos empiecen y terminen juntas en la frase. Si no lo hacemos así, el resultado será una música confusa y extraña. En la parte superior del Virtual tenemos ocho cuadraditos que se van iluminando al ritmo de la música. La mitad corresponden a un canal y la otra mitad al otro. Esto está pensado para que por lo menos ambas canciones suenen al inicio de uno de los compases, aunque no podemos fiarnos ciegamente de esta herramienta. En ocasiones falla y nos dice que las canciones no están cuadradas cuando en realidad así lo están. En capítulos anteriores os comentaba el truco de soltar ambas canciones después de un trozo sin bombo para asegurarnos de que iniciasen las frases juntas, pero se puede dar el caso en canciones que no tengan parones y tengamos que contar los bombos. Hay gente que los cuenta del uno al treinta y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos. Hay otra técnica que es más usada que la anterior, es ir contando los compases y cuando juntamos ocho ya tenemos una frase, o sea, treinta y dos bombos. Puede parecer lioso, pero es muy sencillo. Uno, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, seis, dos, tres, cuatro, siete, dos, tres, cuatro, ocho, dos, tres, cuatro. Al hacerlo, por ejemplo, con vinilos es mucho más difícil porque tenemos que contar los bombos cada vez que hacemos la mezcla. Con virtual se simplifica bastante, ya que los contamos la primera vez, marcamos un corte y no tenemos que volverlos a contar. Vamos con un ejemplo muy sencillo para que veáis el proceso. Imaginemos que en la primera canción tenemos claro cuando queremos iniciar la mezcla, sería al final del bajón. En la segunda lo que queremos hacer es soltarla a partir de la segunda frase, o sea, en el bombo treinta y tres. Podría ser, por ejemplo, que quisiéramos soltarla en la tercera frase. En este caso tendríamos que contar simplemente dos frases y hacer un corte en el siguiente bombo, pero en este caso lo haremos en la segunda, en la segunda frase. Os invito a vosotros a contar los bombos para practicar. En el siguiente bombo marcaríamos un corte. Correspondería al primer bombo después de la frase. Es ahí donde vamos a soltar la segunda canción. Ahora que lo tenemos preparado vamos a hacer la mezcla. Estaría sonando la primera canción y cuando éste alcance el subidón soltaríamos la segunda de golpe. Ambas comenzarán así juntas la frase. Vamos allá. De todas formas salir cogiendo práctica y oído en muchas ocasiones termina por no hacer falta usar estos métodos. De forma automática uno capta cuando empieza y termina una frase. Muchas veces las canciones hacen un pequeño redoble o un sonido que nos indica el cambio de una frase a otra. Pero no os agobiéis con esto. Esta habilidad llega sin darnos cuenta después de echarle horas a pinchar. Bueno pues nada amigos y con esto nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Chau. Chau.